Armando Ávila. Yo recuerdo que si había libertad, pero también Armando saltó. Armando también se hizo, porque tenía... Ah, ¿sí? Eso habla bien, ¿no? Eso habla bien de él. Bueno, y de la banda, porque también encontró algo que vio que... Sí, sí saltó. ...podía ser una buena mancuerda. Y de hacer algo, como un padre, también fue que se pudo grabar el bajo y la batería al mismo tiempo, que creo que de alguna u otra manera le dio un sonido más orgánico al disco, a diferencia de la grabación pasada. En definitiva, fue una experiencia muy padre. A pesar de que se estuvo retrasando algo la grabada, se logró y creo que se logró algo muy padre. Mira, y bueno, pues por fin quedó este Amanecer. El nombre, ¿quién lo escogió y por qué? Pues salió, no sé, fue como también muy... Digo, el primer tema de este disco que nos sentamos a componer fue justamente el que abre el disco y se llama Amanecer. Pues al hacer ese tema y sobre todo por todas las cosas que estuvimos, que pasamos, que vivimos durante estos últimos dos años, tuvimos momentos muy difíciles, como banda, con gente que trabajó al lado de nosotros y todo este rollo, pues al final cuando ya la libramos y cuando ya estábamos en el proceso de composición, pues fue, bueno, pues es que estamos renaciendo porque no tomamos el título de esta canción. ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles? Pues la salida de Rash. La salida de Rash, un buen rato, como ocho meses, estuvo fuera de la banda y pues la verdad nunca nos logramos hallar con otro baterista. Nos dábamos cuenta que el sonido también había cambiado por la muerte de un gran amigo al que le dedicamos este disco de Vaquero, que este, pues ya no, ya no quiso seguir y él decidió, pues ahora sí que darse cuello y eso también fue muy difícil para nosotros. ¿Era muy cercano a ustedes? Muy cercano. Desde el principio siempre estuvo con nosotros, era nuestro staff y era uno de los amigos desde la infancia de Rash. ¿A partir de que empezamos los Daniels estuvo pegado con nosotros día y noche a todos lados? Todo el tiempo, giras, ensayos, todo el tiempo estaba con nosotros y pues esa pérdida también nos afectó bastante. Y bueno, y a su vez pues también con la noticia de que pues dos de nosotros pues vamos a ser padres este año. Eso también representa una nueva etapa de nuestras vidas, un renacer. Rash se nos casa este año también. El próximo, el próximo. Entre otras cosas también. No, sí, la verdad. Sí, porque a lo mejor es un hecho de la novia y dice, oye, se va a casar antes con el otro. Bueno, se nos casa. Y bueno, y todo eso pues es como bien representado por aquella frase de, después de la tempestad viene la calma. Y más ahora con este disco que también pues no veíamos salir, no veíamos para cuándo. Y que a su vez, al final estuvo padre porque logramos agregarle un DVD del Teatro Metropolitano, 27 temas. Que ese es un gran regalo para los fans. Es un gran regalo para los fans, definitivamente. Y pues, pues ahora ya las cosas pues están marchando muy bien. Estamos muy contentos. Que yo creo que ustedes ni se lo imaginaban, ¿no? De que de pronto esa grabación pudiera salir ya en un... No. No, porque originalmente el Teatro Metropolitano iba a ser la presentación de este disco que debió haber salido unos cuatro meses antes del Teatro Metropolitano. Así que bueno, la espera resultó en una cosa buena y positiva. Y ahora está hecho bueno en el sí. Siempre pasa así, cuando se carga algo de positivo, o sea, no hay cosa mala, ¿no? No hay más que por ahí no venga. Exacto. Y tú, ¿qué onda, carnal, regresaste? ¿Quién perdonó a quién? ¿O fue para la boda para... No. ¿Alcanzas para alguna vez? Para contar.